Hay leche condensada casera. ¿Y ese pelo, Rapunzel? Pregunta. ¿Por qué querríamos hacer leche condensada casera? Si me lo pueden responder abajo en los comentarios. Yo, porque es cara. En mi país es muy cara la leche condensada. Ay, no era Rapunzel. Me gusta ahí que se corta el pelo y parece como que sigue para abajo, ¿entendés? ¿Quieren hacer un postre con leche condensada? No nos van a ganar. Leche condensada casera de Paulino Cocina para el mundo. Ya la receta. Al final les digo un montón de cosas que hay para hacer. Muy bien, amigas. ¿Qué vamos a hacer? Tengo acá dos tercios de taza de azúcar. De la taza que ustedes elijan, vamos a usar siempre la misma medida. Dos tercios que, por supuesto, se me van al carajo como en todos los programas. Mientras limpio acá, si se quieren suscribir a este maravilloso canal, debajo hay un botón rojo. Lo aprietan, aprietan la campanita para que les diga cuándo hago una fabulosa receta. Muy bien, ya lo tenemos acá. Vamos a ponerle una pizquita de sal y una cucharada de manteca. La receta de donde la saqué, que es de filosofía de sabor, decía como dos o tres cucharadas. Le bajé porque me parecía mucho y porque estoy usando una taza chiquitita. Hervimos agua, vamos a medir un tercio de taza. Vamos a ponerla así y vamos a mezclar bien, 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 hasta que se derrita toda la manteca. ¿Ven que es como un almíbar? Ahora le vamos a poner otra cosa, porque esto no es leche condensada. Una vez que está así, bien disuelto, vamos a agregar leche en polvo. Paulina, Paulina, ¿se puede usar leche descremada en polvo? Sí, se puede usar leche descremada, no hay ningún problema. Yo también estoy usando leche descremada. ¿Cuánto le ponemos una taza? O sea, la misma taza. Otra vez hacemos quilombo. Chicos, sepan disculpar, soy torpe. Ya está, punto. Mezclamos bien así. Y ahora lo que nos queda es licuar. Perfecto, perfecto, perfecto. Si les quedó muy espesa, pueden agregarle un poquito más de agua hirviendo y volver a licuar. Miren lo que es esto. De gusto es exactamente igual a la leche condensada del supermercado. Se lo juro, es increíble. Estoy muy sorprendida. Realmente es igual, igual, igual y vale bastante menos. Por lo menos acá en Argentina la leche condensada es cara. La quieren más líquida, agregan un poquito de agua. No les recomiendo agregar agua primero porque si les sale demasiado líquida, ahí es bastante más difícil ponerla de la consistencia que quieran. Pero miren lo que es. Es perfecta, perfecta, perfecta. Sirve para lo que quieran, para café bombón, para lo que quieran. Hasta pueden hacer dulce de leche con esto si quieren. ¿Cuánto les dura en un frasquito hermético en la heladera? Unos 5 días, más o menos lo mismo que una lata abierta de leche condensada. No puedo creer que se hace tan fácil, rápido y lindo la leche condensada. ¿Qué les pareció chicos? ¿No es alucinante? En un toque se hace pi, 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 queda igual. Se los prometo, se los juro. Ustedes saben que si algo no queda, yo digo como bueno, esto está bueno, no sé qué, pero no. Es exactamente igual a la leche condensada comprada. No creo que dure tanto como la leche condensada comprada porque debe tener cosas para que se conserven y esto más o menos como que no. Cositas para hacer con leche condensada. Número 1, se supone que si este frasquito así como está, lo hervimos como 3 horas, se hace dulce de leche. Les voy a ser sincera, lo iba a hacer. Después dije, mi pedo, tengo 3 horas, la cocina prendida, no sé qué. No, muchachos, no. Y aparte, si hiciste leche condensada casera, hace dulce de leche y ya está. O sea, si te vas a pasar 3 horas con la cocina prendida, hacemos dulce de leche, ¿no? Yo te enseño como lo que se puede hacer con las cosas, pero también te bajo línea para que no labures al pedo, ¿entendés? ¿Para qué vas a agarrar? A prender, meter el frasco. El frasco te puede explotar por la diferencia de calor, nada. Mete la leche, mete el azúcar y hacemos dulce de leche directamente. ¿Por qué harías dulce de leche? Y cuando no conseguís dulce de leche, hoy por hoy, ¿dónde no conseguís dulce de leche? En la Antártida, te apuesto que llevan los de la Antártida. Les voy a mostrar una cosa de la Antártida ahora. Díganme en comentarios si saben algún lugar en donde no consigas dulce de leche. En Dubái, en Dubái hay de todo. ¿Mozambique? ¿Para qué querés dulce de leche? O sea, te fuiste a Mozambique, comés lo que comen en Mozambique. ¿Para qué querés dulce de leche en Mozambique? El pibe de la Antártida. Les voy a dejar, miren, un tipo de estar en la Antártida. ¿Qué haces en la Antártida? ¿Laburás un rato? Seguro que sos científico o algo así. Tipo, no, sos almacenero de la Antártida. Después estás al pedo. Este hombre se dedicó a esto, a sacar fotos así de la comida. Muy interesante. ¿Qué comemos hoy? Fideo. ¡Ah, salgo un ratito! ¡Ah, mira cómo quedan los fideos! Boludo, te cagaste la ración. Tenés que entrar. No funcionan microondas en la Antártida por lo de los polos. Me lo reinventé. ¿Le gustaría ir a la Antártida? Me re mil encantaría ir a la Antártida. Y no lo digo por este video. Me gustaría mucho ir a la Antártida. Porque vi unas fotos, no estas, de unos como paisajes de hielo que eran muy lindos. Y dije, qué extremo, qué lindo. ¿Vieron que últimamente el mundo es como todo muy parecido? Bueno, la Antártida digo, no, la Antártida no es parecida. Como que vas a una ciudad y en todas las ciudades hay lo mismo. ¿No opinan eso? Bueno, está bien. Entonces terminamos el video. Les mando un beso. Díganme si les gustaría ir a la Antártida y sorteamos un viaje a la Antártida. No, mentira. Pero bueno, yo chicos. Yo, yo quiero ir a la Antártida. Chau.